¿Ya? Hola que tal, buenas tardes a todos, a todos bienvenidos esta tarde en esta dinámica, nosotros aquí somos parte del equipo que más adelante les vamos a presentar, así que vamos a dar la bienvenida a todos, por favor los que están en el grupo desde sus casas démosles un fuerte aplauso al grupo que se llama Sonrisas Mágicas Hola que tal, nosotros somos del equipo Sonrisas Mágicas hoy estamos representando al equipo de la maestra Norma Suárez que es emprendiendo con la gelatina estamos muy pero muy contentos de poder participar y antes de empezar con la clase vamos a agradecer a nuestros patrocinadores como lo es Progel, como lo es Sherry & K aquí están todos sus productos que amablemente ellos nos mandaron a todos los grupos que han hecho posible esta sinergia como lo es el Baúl de Jave de la maestra Vianey Palacios, Delicias para Compartir de la maestra Liz Echeverría Ángelo Gelatinas de la maestra Marilú Osorio y Jelly Malfrey de la maestra Patricia Vicencio también a las personas que amablemente se están conectando ahorita para acompañarnos en esta clase divertida, colorida y sencilla vamos a agradecer también a Ole Azmiel que su representante es Bere Fernández porque vamos a ocupar sus moldes de Bere y también Bere cuenta con productos Sherry & K para todas aquellas personas que lo necesiten y adiós por darnos la oportunidad de poder estar aquí presentes en este maratón mi payasito, mi payasito es muy alegre a ver, ¿cómo se llama el payasito? que se presenta el payasito no sé el payasito se llama Ángel Ángel de Jesús muchas muy bien Ángel, eso es todo Ángel, bueno entonces continuamos, continuamos con nuestro grupo a ver qué nos van a explicar, qué nos van a enseñar el día de hoy le mandan saludos desde el Estado de México, desde Irapuato hola, saludos a todas desde Tabasco, desde Guerrero ustedes están aquí con ustedes en esta sencilla clase dicen que qué bonito escenario a mí viene aquí con Ángel, lo hicimos arreglamos aquí para todas a ustedes a ver, una pregunta al payasito ¿quién hizo su traje, payasito? mi madrina eso es todo un aplauso aparte aquí tenemos de todo el grupo aparte de saber hacer gelatinas también hace trajes así que chicas que andan por allá cuando quieran su traje ya saben, acá por Veracruz los esperamos bueno vamos a empezar con nuestra clase vamos a decir los ingredientes que vamos a ocupar vamos a hacer una gelatina base de tres leches y la cual vamos a separar porciones de acuerdo al color que ustedes vayan a querer hacer su gelatina vamos a ocupar este molde que tiene obleas miel es un molde que va a simular el cuello de nuestro payasito que ese también se le conoce como borguera antes que otra cosa vamos a ocupar el aerosol de Arichardia en Key el desmoldante para nuestros moldes para que nuestra gelatina no se pegue este también lo vamos a ocupar para hacer este implementar también lo que es este nuestras gelatinas y esto lo vamos a refrigerar un rato en lo que preparamos nuestra gelatina me la metes por favor al congelador bueno a ver vamos a empezar vamos a agregar 60 gramos de grenetina pro gel las amigas que ya han utilizado la grenetina pro gel sabrán que la gelatina no tiene olor tiene una consistencia muy bonita aparte a nuestra gelatina le deja un brillo muy bonito la gelatina pro gel nos está marcando que tiene 315 blom a que se refiere esto a que hace que nuestras gelatinas tengan mayor resistencia al calor ya ven ahorita está muy fuerte el calor y con la grenetina pro gel para nada que se nos va a poner aguadita vamos a agregar los 60 gramos de grenetina vamos a agregar un cuarto de agua vamos a dejar que se ponga un poquito espesita para que se ponga tantita esponja ¿me prendes tantito el horno? me pasa el agüita que tengo caliente tengo 250 de agua caliente espérate ahorita que se ponga esponjita ya está volviendo esponjita y ahorita tú la vas a devorar y ahí vamos a agregar lo que son 250 de agua caliente para poder disolver nuestra grenetina miren ya se puso nuestra gelatina ya se solidificó ya está bien la gelatina pro gel muy buena gelatina ya se puso esponjita ahora vamos a agregar agua caliente le agregamos a ver Angel muévele unos 10 segunditos le vamos a a estar dando vueltas a que se disuelva bien 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 disuelto Angel el mini chef ahí está ahora que nos cuente un chiste en lo que está el payasito aquí disolviendo a ver Angel cuéntanos un chiste para todos los televidentes uno de la gelatina a ver que te acuerdes a ver corta un ¿qué le dice una cuchara a una gelatina? ¿qué le dice la cuchara a la gelatina? cuando me ves tiembla eso ¿ya Angel? bueno a ver que hay con ya ya está bien disuelto miren ya no hay grumos ya no hay nada aquí de la de la grenetina ya está bien disuelto ahora miren vamos a ocupar dos leches evaporadas dos leches condensadas una taza de leche natural y dos media cremas vamos a agregar primero esta gelatina es muy sencillita no tiene gran gran problemática ahora y échasela ahí todo todo échaselo esta también échale la otra todos estos ingredientes juntos nos van a dar una porción de dos litros que es lo que vamos a ocupar para nuestra gelatina vamos a agregar la leche condensada déjame quitar esto para que no te vaya y con esto mira ¿sí? no métetele sácale sácale y yo todo despacio Angelín vamos a agregar el otro a ver nuestro payasito nos dio un chiste de payasos ¿cuál es el colmo de un payaso Angel? eh que echa que echa pedos de colores muy chistoso nuestro payasito tiene un gran repertorio por allá vi que nos mandan saludos desde Bogotá allá en Colombia si quieren que el payasito Angel vaya a dar unos chistes pues hasta Colombia se nos va el payasito ¿te quieres ir a Colombia? no bueno ahora falta vamos a agregar también lo que es una taza de leche mueve el ángel una taza de leche vamos a agregar las medias cremas ahí van ahora alguna pregunta alguna duda sobre el procedimiento de nuestra gelatina dicen que buen chiste a muchos les encanta la clase contrataciones para el payasito Angel aparte de hacer pasteles que es dulce tentación también cuenta con un payasito y un ayudante porque también le está ayudando a sus pasteles así es bueno ahora como ya tenemos nuestra base esta es la base gelatina tres leches vamos a agregar nuestra esencia y vamos a ocupar la esencia que amablemente nos mandó cherry and cake esta es de chocolate vamos a agregar lo que son diez aquí está cherry and cake vamos a agregar dos cucharaditas de esencia de chocolate vamos a repartir en porciones de colores nuestra mezcla básicamente son como doscientos cincuenta gramos lo que hay que repartir para hacer los colores porque nuestra gelatina es muy colorida a ver vamos a repartir las lechitas vamos a repartir bien la base para ocupar los colores vamos a ocupar también los colores de cherry and cake los colorantes y este va a ser mueve el ángel agarra el vasito para que no te vaya a caer una cucharita este es color turquesa el que le vamos a poner aquí turquesa pero vamos a poner más intensidad de color necesitamos colores vivos orange vamos a poner vamos a poner ahora el color azul color azul y te pongo otra cucharita para que le eches ahí vamos a poner vamos a poner el color púrpura ¿qué pasó? color púrpura acá está otra cucharita le ponemos bien el color púrpura le ponemos más ángel a ver para que agarre más color espérame que color te gusta más ángel el azul morado amarillo rojo ¿qué color? rojo rojo ah mira como tu nariz mira con aquella cucheta muevele bien para que se termine de disolver bien nuestro gel mandan saludos verónica manda saludos desde texas saludos verón qué bueno que nos estás viendo le da la señora pati villa le da gracias por la clase pero sobre todo gracias por ponerle tanto empeño vamos a poner los otros colores le mandan saludos desde Tlaxcala Miri Arenas hola saludos a Tlaxcala vamos a poner vamos a poner este acá ¿qué color es? vamos a ver este es el color rosita tienes acá te doy la pichadita para que terminemos de mezclar ¿no Caca? vamos a utilizar otra para que no se mezclen los colores a ver Ángel ven muévele 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 aquí están los productos chévere ok este es verde esmeralda vamos a ponerle este otra cucharita Ángel aquí está este pásame estos para que los devuelva yo bien son este gel en cherry en cake ¿qué color es? amarillito ¿dónde está este? ¿dónde fue? este a ver vamos a ponerle un poquito más de amarillo limón óngel este este ya quedó bien este es azul este le faltó un poquito ángel moverme para que se haga más en púlpura y este es el verde esmeralda nos comenta nos comenta Klaus Cisneros que apenas se va conectando de qué es la clase se ve muy lindo todos saludos desde la huasteca potosina gelatina base de tres leches comenzando desde cero verde azul Vita Vásquez Vita Vásquez saludo desde Veracruz México hola Vita ok muy bien a ver por ahí teníamos un dato muy interesante sobre la gelatina la gelatina hoy en día todos las conocemos ¿sí o no ángel? es muy sabrosa pero antes cuando la gelatina se descubrió pues no era con fines de darnos ese sabor en el paladar ¿sí o no ángel? ¿para qué se utilizaba? para la pancita para la pancita sí ese era un medicamento que antes en 1834 se creó una farmacéutica para fines de farmacia ahora sí como teníamos dolor de pancita se empezó a utilizar la gelatina para esos fines ya que hoy en día bueno es algo muy delicioso pero es la historia de la gelatina ahora ángel se pasa comiendo gelatina casi todos los días y más cuando va a la escuela ¿verdad ángel? ajá dice ángel ángel está concentrado le mandan saludos desde Iztapalapa Ciudad de México Itan Viloria hola Itan espérate ángel pírate así no mira el payasito siempre haciendo sus travesuras ¿es un un payasito travieso? pásame una este una tapaderita una cuchara ay este angelito mirenlo el payasito el payasito angelito el payasín a ver se me chispoteo ¿verdad ángelito? ajá no pasa nada ¿verdad ángel? ahí están ya los colores ya tenemos listos nuestros colores ya tenemos todos los colores ¿sí? para empezar a hacer ¿me pasas por favor nuestros moldes? los moldes ya después de que están fríos ¿verdad? sí ya después de que estuvieron un rato en el refrigerador con su desmoldante para que nos facilite a las que van llegando a ver esos son los moldes que van esos son los moldes que encuentran en obleas miel con la señora Bérez Fernández ahí encuentran todos los moldes que necesiten para sus gelatinas ahora nos vamos a ocupar de una jeringuita para poder llenar todas las burbujitas que tiene nuestro molde no vamos a poder llenar todas pero en la mayoría sí a ver ángel vas a ir agarrando eso ángel a llenar ahora le mezcla otro color va a ser una gelatina muy colorida sí muy colorida así como son los payasitos de alegres y como el traje de ángel que tiene de muchos colores ángel te mandan saludos te mando saludos Itan Viloria saluda ángel les mandan saludos desde el ajusco de Ciudad de México Tony Rodríguez dice que muy bonita clase gracias gracias muy concentrados nuestros payasitos vamos a ir poniendo nuestros productos de Cherry and Cake nuestros patrocinadores que amablemente nos mandaron todos estos productos ángel está llenando su molde lo estamos dejando que él combine sus colores al fin de cuentas se va a comer esa gelatina muy bien ángel ahora ponle otro color ángel a ver dame este ya regresamos para que puedas combinar todos los colores a ver ponle eso eso ángel así alguna recomendación dulce tentación sobre nuestras gelatinas que hay que esperar que este nuestras gelatinas estén frías para que sea más fácil que ahorita gelen y poder ir dando las capas que necesitan eso ángelito no le importa que se te ok ya vamos a ponerle otro color a ver dame vamos a agregar otro color nos falta azul para que se vea nuestra borguera muy colorida Juana Guadalupe les manda saludos desde Michoacán hola Juana qué gusto que nos estén acompañando y bueno podemos observar que pocas veces en la cocina por por para seguridad dejamos no dejamos que nuestros pequeños se encuentren en casa pero sin embargo si se están dando cuenta es algo muy muy básico es una oportunidad en la que hoy en día ya los peques de la casa están viendo hoteles están jugando están en el celular y bueno nos perdemos muchas veces como madres como papás hermanos tíos esos pequeños momentos yo creo que estas dinámicas no solamente sea hoy sino también todos los que nos ven en casa que tengan peques en casa bueno pueden hacer esta gelatina si se dan cuenta no se utiliza ningún objeto punzocortante no hay ningún riesgo solamente de que el payasito quiera comerse todas las gelatinas y bueno esa es la función ese es el único riesgo así es échala eso ahora otro color vamos a ir haciendo para el adorno de la gelatina tiene un nombre en específico ese molde para esa figura como se llama es molde que será tipo de para payasitos también para poder poner mientras vamos a gelar esa gelatina para poder ir haciendo las capas cada moldecita de diferente color como podemos ver aquí al chefcito ángel él solo está preparando sus gelatinas de los colores que a él más le gusten si es bueno siempre tener la supervisión de un adulto pero como les comentaba no es una actividad muy padre muy lucrativa y bueno podemos empezar por darle a los niños ese amor por la cocina bueno ángel y que tal te gusta hacer gelatinas si harías más gelatinas si eso ángel ya la llenaste ángel te faltó un poquito en esto de acá ok vamos a poner aquí pone para que no vamos a poner ya puso ángel también aquí esta va a ser también de diferentes colores vamos a llevar a gelar un rato para poder ir aplicando color por color mientras alguna pregunta que tengan algo que le quieran preguntar al fallecín algo que le quieran preguntar aquí ángel a ver ángel aquí invitas ángel invita a todos los niños ¿no? de casa y les vénganse vénganse a hacer gelatinas que ayuden a sus mamás ¿no? para que hagan vénganse a veracruz a veracruz a hacer gelatinas ayuden a sus mamás eso ángelito porque son muy ricas comerlas pero también es bueno saber hacerlas ¿verdad? muy bien ángel listo vamos a esperar un rato que se gele tantito para que ustedes vean el procedimiento un procedimiento para no ser larga y aburrida la clase todas estas mezclas de diferentes colores van a ir capa sobre capa vamos a ir dejando aquí una capa gel ponemos el otro color y así sucesivamente hasta que llenemos nuestro molde ¿alguna preguntita por ahí? les mandan saludos desde Guatemala saludos saludos a todos saludos desde San José Estado de México platíquenos si les gustó nuestra decoración que hicimos si les gustó que nos vestimos de payasitos para poder realizar esta clase para motivar a Angelito que participara conmigo Angelito es mi ahijado ya que carezco de nietos pues tuve que buscar a mi ahijado ¿verdad ángel? ¿alguna pregunta? algo que quieran saber o que quieran preguntar bueno mientras nos preguntan les vamos a decir que nosotros somos de Camarón de Tejeda Veracruz es un pueblito chiquito denominado pueblo mágico y pues aquí cuando nos gusten venir aquí los esperamos tenemos nuestra página también como ustedes ven tengo mi página de dulce tentación donde ustedes pueden entrar y ver todo el tipo de pasteles de postres que hacemos le pregunta Monserrat Casillas le pregunta al payasito Angelito que cuál es su sabor de gelatina favorito qué sabor te gusta más Angelito de fresa de fresa y cuál otra más le gusta el rompope al payasito ok muy bien bueno pues vamos aquí a todos los que están por ahí conectados manden sus preguntas manden manden sus saludos vemos que hay mucha gente que no es aquí del país y bueno como ustedes saben aquí México es un país mega diverso no solo en su cultura sino también en su comida aquí tenemos nosotros demasiada demasiada forma podemos hacer gelatinas de coco con coco natural no solamente muchas veces los colorantes todo lo que hace que las gelatinas se vean más alusivas es un punto extra a todos aquellos sabores que encontramos aquí en nuestro país también nos gustaría mucho saber allá nos hablaban por ahí de Guatemala en Guatemala cuáles son los sabores típicos para hacer una pues sí una gelatina nos gustaría saber porque bueno siempre es bueno compartir todos estos tips de diferentes diferentes culturas a dónde te gustaría viajar angelito a ver para a qué otro país te gustaría viajar a dónde te gustaría conocer o aquí mismo en méxico cuéntanos dónde te gustaría ir a pasear comiéndote una gelatina a dónde qué quieres conocer a ver méxico hay muchos conectados allá de la ciudad de méxico por ahí angelito quiere ir a conocer a ver quién quiere llevar a angelito que se vaya de vacaciones que los ayuden a hacer gelatinas allá que esto los va a ayudar a hacer gelatinas así claro les mostramos miren ya que lo ya que lo tantito las burruguitas que hicimos ahora vamos a agregar la primer mezcla vamos a agregar la amarilla que es la más clarita nos vamos a apoyar con una palita porque todavía no están bien congeladas acuerda están geladas nada más y ahí vamos a hacer así así consecutivamente ahorita echamos este sabor y vamos a llevar otra vez al congelador que gele y así sucesivamente vamos a ir haciendo todo esto hasta terminar con todos los colores y como los otros payasitos hacemos magia también son magos aparte de payasos les vamos a enseñar y reposteros automáticamente ya hicimos toda la gelatina y vean ustedes acuerden que el proceso es capa por capa gelamos ponemos otra capa también se gelen y así se van positivamente poniendo las capas y aquí está la gelatina ya hecha miren como les dije es capa por capa vamos a ir gelando cada capa y poniéndolo yo agregué una poca de diamantina como ven se ve brillecito agregamos diamantina de cherry and kale miren ahí está este vamos a traer me faltan las otras también ahí ángel ve las gelatinas ángel ya se la quiere comer ángel yo ya ya ángel ya se quiere comer las gelatinas y bueno en lo que adornan y todo vamos a mostrar cuáles fueron todos los los productos patrocinador que fue cherry and kale que fue el patrocinador para que se hiciera esta dinámica a ver aquí están también las gelatinas que estuvimos haciendo las individuales miren quedaron muy bonitos los colores igualmente también capa por capa se gela y se va agregando otro color opcional opcional nosotros hicimos una gelatina que le vamos a hacer el tipo de draqueleado que quiere decir que únicamente con un tenedor vamos a agarrar y hacer esto miren es lo único que se va a hacer así con una gelatina de agua esto es esto como uno haciendo las gelatinas le va saliendo uno ideas miren así ya angelito ya angelito se anda queriendo comer la gelatina ya ve ya ve esa gelatina ya de que ya necesito comérmela espérate ay que todavía no vamos a esperar vamos a esperar miren este es el efecto que se le dice efecto draqueleado de la gelatina y esto es para que la pongamos alrededor de ella y nos de otro este otra imagen otra imagen así es esa gelatina con que producto se hizo que sabor yo la hice de piña pero pueden hacerla del sabor que gusten ustedes puede ser opcional entonces así es esta es opcional si bueno vamos a ver si ya nos alcanza esta vemos el payasito muy pensativo ya viendo esa gelatina ya ya ahorita ahorita vamos a terminar y lo primero que va a hacer el payasito es comer la gelatina esto lo vamos a poner aquí alrededor miren nada más va a ser para darle otra otra como le dice otra vista otra vista así es le vamos agregando acuérdense todos que del amor nace no perdón de la vista nace el amor así es para vender hay que tener una muy buena presentación de nuestro trabajo así por sencillo que sea la presentación cuenta mucho y con buenos productos que son cherry and cake y grenetina pro gel miren quedaría así más o menos así vamos a poner ahora los individuales que hicimos a ver angelito ponemos una aquí pasamos otra otra aquí otra aquí otra aquí aquí a ver vamos a hacer esta para acá y esta acá esta ahí ahí está ahora vamos a adornar ya el adorno la decoración pues de creatividad de cada quien aquí hay dos dorso miren yo imprimí dos dorsos y este se lo vamos a poner aquí ahí está el dorso del payasito y como les digo opcional la decoración yo lo que voy a hacer es poner unas cabecitas de payasito en cada gelatina miren unos globos miren así los globitos este globo se va de lado son muchos globos muy choclados entonces el globo lo vamos a poner aquí y este aquí y otra cabecita de payaso ahí está esta gelatina está muy bonita para todos todos los peques para que nos traigan ustedes a ver miren muy colorida muy bonita para los peques como ven como quedó nuestra gelatina les gustó la gelatina de hoy porque miren si pueden ver allá el payasito miren él está entretenido aquí si quedó nuestra gelatina de la clase de hoy espero espero les haya gustado les digo es una gelatina muy sencilla de hacer muy sencillita de hacer nuestra gelatina comentan que está muy linda que está muy colorida y muy divina que está muy hermosa entonces ponen también se ve muy linda y colorida la gelo así es y sobre todo que es muy sencilla de hacer esta gelatina para que se las hagan a sus niños ok entonces alguna recomendación más preguntas antes de despedirnos de la clase de hoy para darle paso a nuestra compañera que también va a impartir una clase de una gelatina muy bonita también del grupo de la maestra Norma mañana termina nuestro maratón muchas felicidades de nuestras compañeras que ya dieron su clase todas muy bonitas sus gelatinas y sobre todo que estamos haciendo todo esto para los niños de la casa que pues ellos son la alegría son nuestras sonrisas mágicas que tenemos en casa no olviden seguirnos bueno en la página de Dulce Tentación para que vean todos los trabajos que realizan así es y bueno esperamos contar también con su like con su like en nuestra foto esperemos el ganador se encuentre aquí en este grupo que ojalá y si y no se olviden no se olviden del payasito Ángel a ver Ángelito despídate adiós y espero que les haya gustado nuestra clase espero que a que les haya gustado nuestra clase y que nos apoyen y que nos apoyen así que un like para una foto y se despiden ustedes el grupo ¿cómo se llama el equipo? sonrisas mágicas chau chau ¡Gracias!